Hola amigos, mi nombre es Marisol por si no habéis visto ninguno de mis videos y hoy te traigo algo muy sencillo en esta ocasión, pero a la vez muy importante. Es algo para nuestra piel, para nuestro putis, para cuidarnos. Yo sé que es muy importante cuidar lo que comemos porque de lo que comemos es como se nos refleja nuestra piel, pero también es muy importante ver qué le damos a nuestra piel, ya que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y tiene muchas funciones como desintoxicar y también a través de la piel absorbemos muchas de las cosas, ya que a través de la piel cualquier cosa que le pongamos el baltor frente sanguíneo ya entra en nuestro sistema. Entonces muchos de los productos que utilizamos a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que contienen porque no saben ni pronunciar los ingredientes que tienen. Así que si te lo puedes comer, te lo puedes poner. Si no se diga más vamos a ver el video. Aloe vera, también conocida como sábila, es una planta muy beneficiosa para la piel, ayudando a cuidarla en la salud y en la apariencia. Es antringente, hidratante, regenerante, renovador, rejuvenecedor, antibacteriano, ayudando a cicatrices de todo tipo como las del acné. Ayuda con cualquier quemadura, incluso de sol y eficaz con manchas, arrugas, también ayuda al tratamiento del acné. Moringa es una planta en la cual se utiliza su semilla tanto como las hojas. Es eficaz para la salud y también sus beneficios se pueden aprovechar para la piel, ya que contiene más de 30 antioxidantes que ayudan contra el envejecimiento y arrugas de la piel. Contiene todos los aminoácidos que forman una proteína, lo cual da firmenza a nuestra piel. Contiene demasiados nutrientes y vitaminas como vitamina C, que ayuda a estimular el colágeno y la elastina de la piel. Comenzando una luminosidad al rostro y combatiendo los signos de la edad como cara cansada y manchas. A la misma vez, ayuda contra los radicales libres. Mejora la hidratación y evita la evaporación. Repara la piel seca y labios agretados. Elimina la escamación cutánea producida por dermatitis, psoriasis y eczemas. Para comenzar a preparar esta mascarilla, lo primero que yo hice fue limpiar mi penca de la sábila. Le corte por los lados las espinitas que tiene, la lavé y posteriormente le pase un cuchillo por la mitad, ya que la corte en un trozo, para sacarle esta pulpa que tiene de color transparente, que es lo que vamos a necesitar. Lo primero que hice fue rasparla con una cuchara para conseguir esta babita y simplemente la raspo hasta conseguir la cantidad suficiente que necesito. Posteriormente que ya tenga la cantidad que yo quiero, le voy a agregar una cucharada de moringa en polvo. Y a esto también le voy a agregar cuatro cucharaditas de agua o la agua que tú consideres que sea necesaria y lo mezclamos todo muy bien hasta que no quede nada de grumo y quede una pasta homogénea. Y ya está nuestra mezcla de nuestra mascarilla. Una vez lista nuestra mascarilla, ahora sí la vamos a aplicar en nuestro rostro completamente limpio. Y yo me voy a ayudar de esta brocha, pero si tú no tienes, pues puedes utilizar los dedos, aunque es más fácil con una brochita de estas. Y le vamos a aplicar por todo el rostro, incluso en el cuello y en el escote si tú gustas. Es importante recalcar que todo lo que le hagamos a nuestra cara también debemos de hacérsela a nuestro cuello y escote. Yo me estoy aplicando esta mascarilla por la noche, ya que todo lo que le damos a nuestra piel por la noche lo absorbe de mejor manera, porque es una manera de nutrir nuestra piel. Es una mejor opción, pero también lo puedes hacer a cualquier hora del día o cuando tú tengas tiempo. También si te sobra un poco como a mí, lo puedes poner en el refrigerador y en la mañana siguiente te lo pones y vas a sentir esta mezcla fría, pero va a ser muy refrescante y va a activar toda la circulación de la piel y a la misma vez la va a despertar y también te la puedes poner en el área de los ojos para ayudar contra las ojeras e inflamación que tenemos en nuestra zona y contra las patas de gallo, las arruguitas que llegamos a tener e incluso te la puedes poner en los labios. Esta mascarilla es ideal para todo tipo de piel, incluso hasta para piel sensible. Te la puedes poner todos los días y no tiene ninguna contraindicación. Una vez aplicada, simplemente déjala actuar de 15 a 20 minutos, te puedes acostar y relajar y ponerte unas rodajas de pepino para descansar y posteriormente de que ya haya pasado el tiempo indicado, pues simplemente nos retiramos nuestra mascarilla. Ya sea con una toalla mojada o simplemente lavándonos la cara y una vez listo, pues simplemente nos ponemos en el rostro lo que normalmente usas, tus cremas o tu protector solar si es de día. Ahora podrás gozar de una piel terza, suave e hidratada. Como la podrás sentir muy luminosa y muy bonita, tú lo tienes que probar. Déjame saber qué te parece esta mascarilla y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video y regalarme un like y no olvides suscribirte y activar la notificación. Nos vemos. Bye.